Lo que voy a hacer hoy va a ser una combinación de tres temas, un poquito de tango, un poquito de música murguera y voy a terminar con un tema de rock bien clásico nacional. Contame un poquito del instrumento que creo saber que es pero no quiero meter la pata porque hay varios. Está muy bien. Es un bandoneón, es un instrumento alemán que bueno representa un poco mucha de nuestra música popular, el tango entre ellos y bueno y ya hace un tiempo que me dedico a tocarlo y es mi vocación así que por eso estoy acá para ponerle toda la pila. Muchísimas gracias y a disfrutar de este público. Gracias a vos. Después chupiamos. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Muy bien, contento de estar acá. ¿Qué te trajo hasta acá? Bueno, la oportunidad de poder mostrar un poquito lo que hago, lo que estudio, lo que tanto practico que es bueno, tocar el bandoneón. ¿Hace mucho tocaste el bandoneón? El bandoneón hace cuatro años. Es muy linda la forma que tenés de hablar. Muy calma. Una templanza. Muy calma. Bueno, ¿va a entrar alguien más o todo el set es que tiene que ver conmigo? Todo el set es para mí. Ah, para vos. Bueno, muy ansioso de verte. Bueno, gracias. Lo mejor. Gracias. 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 Tengo una sola pregunta. Tocás el bandoneón y cantás, digamos, ¿por qué estabas cantando? Sí, porque fue parte de mi propuesta ponerme a preparar un show en el que pudiera tocar y cantar. Ok. Un poco mi perspectiva es tratar de estudiar y preparar el instrumento tal vez para llevarlo a otros géneros que no son tan convencionales. Así que, bueno, es parte de la tarea de armar. Está buenísimo. Me re gusta la idea, pero el bandoneón no se escuchó en los otros géneros, digamos. Claro. O sea, hiciste percusión en la canción de Bersuit y tocaste apenas muy poquito en la canción de Soda. Estuvo más tu canto que el bandoneón en sí mismo. Entonces, con más razón, si tu propuesta era llevar el bandoneón a otro género, pues no estaba sucediendo eso en él. Entiendo. Bueno. Pero a seguir estudiando. Está buenísimo. Si ese es tu viaje, está genial. Dale para adelante. Está perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a vos.